¿Qué pasa con el rey? Así es, ¿a qué tipo de estafes está bien? ¡No, ¿qué es lo que se llama? ¡No te hablas de ese tipo de estafes! ¡No te hablas de nada mal! ¡No te sabes! ¡No te sabes! ¡No te sabes! ¡Has hecho, justo eis que los demás estaban en la situación! ¡No te escuchas, no te preocupes! ¡¿Estás malo? ¡Estás malo! ¡Es que es esta! ¡Nosotros han hecho a la de tus padres! ¡Estamos aquí! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Oh, oh, oh... Zagno no sé ni un palito de la boca ¡Tas que te llaman, al que te vayas! ¡Cancuró! Si te llaman esto, ¡no puede ver a mi, compañero! ¡Vamos a 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 ver a mi maestro! ¡Suscríbete! 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 Por eso es la actividadUE de los Coronados de las Vargas. ¡San oencerete de los Coronados! ¡Vamos a grabar. Esto es un Secretary. Lions contra el diseño de los vargas. ¡DALÍA!! Mucha por un ref Stein drugie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!